Diputado Nazario Gutiérrez Martínez, presidente de la mesa directiva de esta honorable sexagésima legislatura. Buenas tardes, amigas y amigos legisladores, a los ciudadanos que nos acompañan en este recinto, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a los representantes de los medios de comunicación. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad, Nelson Mandela. Hoy en día vivimos tiempos de incertidumbre, de un imaginario que nos cuesta creer su realidad. Desafortunadamente en el país y en nuestra entidad se replican acciones que lastiman gravemente a la sociedad, donde son flagrantes las violaciones a los derechos humanos traducidas en homicidios, secuestros, desaparición forzada, corrupción e impunidad. A pesar de la obligatoriedad constitucional que tienen las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en la práctica su vulneración es recurrente, sistemática y generalizada, manifestada en todos los niveles y órdenes de gobierno, así como en los diferentes sectores gubernamentales. Tristemente, en el Estado de México se denotan esas carencias por las que estamos atravesando, pues nuestra entidad es percibida como una de las más inseguras en el territorio nacional. También, tristemente, es una de las entidades con la mayor tasa de ilícitos registrados, donde alrededor del 41 por ciento de la población ha sido víctima de algún delito. Al día de hoy, tristemente, debido a la violencia de género en contra de las mujeres, la entidad presenta dos alertas de violencia de género. La primera, emitida en atención a los feminicidios, y la segunda, por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. De acuerdo al Informe Anual de Actividades 2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, señala que durante el último año radicó 8 mil 151 expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos. Este problema involucra a todas las instituciones, por lo que se requiere desde aquí acciones legislativas, desde los gobiernos, políticas públicas transversales de corto, mediano y largo plazo, que generen verazmente condiciones objetivas para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Reconocemos los esfuerzos realizados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como de los defensores de derechos humanos, de la sociedad civil organizada y de todas aquellas instituciones vigilantes del comportamiento de la autoridad, protegiéndose de abusos a la ciudadanía, garantizando sus derechos civiles, sociales, económicos y respetando en todo momento la dignidad de las personas. Esta legislatura se ha caracterizado por generar y construir leyes que protegen y salvaguardan los derechos humanos, con el objetivo de proporcionar las herramientas que contribuyan a la implementación de políticas y programas relativos a esa protección, a esa promoción y a esa prevención de violación de derechos humanos, especialmente en grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, las niñas y niños, adultos mayores, mujeres, migrantes, lo que nos convierte en defensores de los derechos humanos, por ende, sigamos siendo defensores eficaces de esos derechos humanos, donde el respeto a la dignidad humana, la libertad, la justicia y la paz, sea nuestro principal interés y responsabilidad. En Acción Nacional, centramos nuestros esfuerzos en la lucha por la promoción y defensa de los derechos humanos, garantizando el respeto a la dignidad humana, generando conciencia en velar por la vida de todo individuo, pues a partir de ella se crean todos los derechos, así como la vida misma. De igual forma, abogamos por la integridad y calidad de vida de las familias, ya que representan el principal espacio de responsabilidad social, creadora de un sistema de valores que conforman el respeto entre la sociedad y en la que se moldean las actitudes y comportamientos de quienes guiarán a las nuevas generaciones. Por otro lado, en un tema pendiente que tenemos aquí en el Estado, por supuesto que son las mujeres y la violencia que transgrede su integridad física y mental, por ello impulsamos políticas con perspectiva de género, que fomenten una cultura de equidad, asegurando condiciones de igualdad para todas y todos los ciudadanos, principalmente, reiteramos, tratándose de grupos vulnerables. Estamos convencidos que los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia, que son la expresión concreta de la dignidad humana, porque de su pleno reconocimiento y protección jurídica depende la existencia de un Estado democrático de derecho. Sabemos que aún falta mucho por hacer, que la violencia en contra de los derechos humanos es un mal que lacer a todos los sectores de la población y que hoy en día es la principal demanda de la ciudadanía. Por ende, manifestamos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional nuestro compromiso en la continua generación y construcción de leyes que contribuyan a garantizar la protección y salvaguarda de los derechos humanos, así como brindar las herramientas para que las instituciones implementen acciones y estrategias eficientes e infraestructuras que prevengan la violación de derechos y cuenten con servidores públicos verdaderamente capacitados. Con la finalidad de brindar mayor seguridad y certeza a la promoción y defensa de los derechos, en este periodo presupuestal los invitamos, los combinamos a que debemos hacer conciencia de acordar un gasto gubernamental bajo un enfoque de derechos humanos. Toda vez que los programas presupuestarios no alcanzan, no han dado frente al responder a esas obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos, estamos a tiempo de definir las necesidades de gasto para garantizar su cumplimiento y con ello establecer las metas de ingreso que gradualmente permitan alcanzar el nivel de recursos indispensables para dar plena vigencia y protección a estos derechos. La lucha por la defensa y dignidad de los derechos humanos es un trabajo de todos. Esta es una oportunidad histórica y la historia no será benévola con nosotros si no la aprovechamos. Muchas gracias.